Cargados con pinceles y lienzos, André Labán y Alfonso Cruz buscan el mejor paisaje para sus cuadros y cuando creen haberlo encontrado, se tiran al agua. Son pintores subacuáticos y dos de los máximos exponentes de este género pictórico que a pesar de ser desconocido tiene 150 años de historia. Bajo las aguas de la Costa Brava, cerca de las Islas Medas, instalan el caballete. Utilizan pintura al óleo sobre una tela impermeabilizada. André Labán, que formó parte de la tripulación del Calipso con Cousteau, explica que fue entonces cuando decidió que la pintura era el mejor medio para expresar lo que veían sus ojos. Para Alfonso Cruz es una manera de plasmar las emociones. El fondo marino te proporciona infinidad de emociones. Es un estado emocional de ingravidez, sensación de silencio, de sensación de inmensidad en el azul, frente al abismo. Estos y otros cuadros pintados con esta técnica se podrán ver en una exposición que prepara el Museo Marítimo de Barcelona para abril del 2016. En ese caso, el fondo marino se podrá usarla en los cuadros durante los tiempos. La parte superior del encarito de Almobo en Francia. Y ahora lo metas el fondo marino, así para el fondo marino. En el fondo marino500, según para lalength, Arriba las nueve. En el fondo marino de la plama.